No dejes que la semilla se pierda, no pares de soñar, no creas porque tu mano está herida. Ya no puedes sembrar, es el tiempo de mirar, los surcos no sembrados, no dejes que otro ocupe tu lugar. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y escucha como el cielo grita por ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y escucha como el cielo grita por ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti. Ven, levántate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, pigmentos Sanchez. Ven, levántate, y mira como Cristo necesita de ti, ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Gracias.